Bien, ahora vamos a ver la otra funcionalidad de esta misma herramienta. Primero vamos a escoger una letra, vamos a escoger la Arial. Vamos a seleccionar, vamos a asignar un color negro. Vamos a seleccionar nuestra herramienta Type. Y ahora en lugar de darle un solo clic, vamos a crear un cuadro. Y ahí lo tenemos. Ahí al crear un cuadro de texto, ahora sí, nosotros podemos manipular este cuadro de texto. En primera bien, pues vamos a bajar su tamaño de fuente. Vamos a dejarlo aproximadamente a esto. Y ahora sí podemos cambiar a Auto. Y ahí lo tenemos. Ahora, estamos viendo una cosa. De aquí, únicamente podemos ver el Lorem Ipsum hasta donde se hizo inicialmente. Pero, ¿qué pasa? Si yo ya tengo seleccionado bien mi Leading, tengo seleccionada mi Font Size. Entonces, voy a borrar este cuadro de texto como ya tengo todo seteado. Selecciono nuevamente, creo otro más. Y aquí se rellena conforme a los settings que nosotros tenemos aquí. Que de hecho no es el texto que vamos a utilizar. Ya que ustedes van a utilizar, ya que ustedes van a tener al momento de su trabajo, otro texto. Pero es suficiente para poder nosotros ver esta herramienta. Ahora, este cuadro de texto, nosotros podemos moverlo a donde nosotros queramos. O bien también podemos editarlo para que tome lo que es el volumen o columna, como nosotros queramos. Por aquí podemos ver que este texto que tenemos se recorta al momento de hacer la edición. Para ello, tenemos este recuadro que lo vamos a ver más adelante y más a fondo. Pero por lo pronto, vamos a conocerlo porque podemos nosotros arrastrar. Ahí le damos un clic. Y con esto nosotros podemos poner el texto que faltaba. Y ahí se nos ve esta línea. Precisamente para que nos pueda indicar lo que está conectado. El texto que está conectado. Ahora, este cuadro de texto, también podemos nosotros alinearlo. Pero la diferencia es de que si nosotros alineamos este texto que no está en un cuadro de texto. Si lo ponemos a la izquierda, perdón, a la derecha. Se nos va todo hacia la derecha. Y no es lo óptimo. Sin embargo, el cuadro de texto sí lo podemos realinear como nosotros queramos. Y no va a perder la alineación o la dimensión que tenemos dentro del cuadro de texto. Entonces, estas son las dos formas que tenemos de trabajar con nuestro Type Tool. Ya sea haciendo textos solos, sin el cuadro de texto. O bien, creando nuestro cuadro de texto editable. Y aquí podemos ver cómo podemos hacer la continuación de nuestro cuadro de texto. Y aquí tenemos otro cuadro de texto. ¿Ok? Bien. En el siguiente video vamos a seguir trabajando con nuestras herramientas de texto.